Guacha Del autor Rafael Ceballos Ugarte Cuánto y gran tormento el que siento con lamento Por esa guachita linda que llevo muy adentro ¿Por qué la miro pasar y me pierdo en su mirada? ¿Por qué no le digo nada? Guacha, guacha, ¿por qué de ti estoy enamorado? Y de tus bellos luceros prendado Si suspiro por tus pasos, tu corazón ni se da por enterado Y yo quedo más decepcionado ¿Por qué en silencio me condeno de tus labios a estar preso? ¿Por qué deseo tanto poderte robar un beso? ¿Por qué la miro pasar y se me basta el aliento? Y ya no quiero aumentar este horrible sufrimiento Chaparrita, ¿qué me pasa cuando te veo pasar? Nomás miro tu figura y aumenta mi penar Guacha, guacha, solo detente un momento Que de amor he de decirte lo que por ti yo siento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!